En la sesión de este jueves veíamos a los títulos de la entidad cántabra marcar un máximo intradía de los 4,40 euros, cuando entonces subió un 6,85% para cerrar con subidas del 0,89%. La sesión de este jueves fue de infarto tanto en el IBEX 35 como en el resto de plazas europeas, así como en los principales cruces de divisas, sobre todo el euro dólar. Los títulos de Banco Santander se disparaban en alza tras conocerse las drásticas medidas implementadas por el BCE y tras marcar un máximo en los 4,40 euros, justo al comienzo del hueco bajista, diario, semanal y mensual de la sesión del 4 de enero, el precio recibía un fuerte varapalo para terminar cerrando por debajo del 1% de ganancia. Recientemente comentábamos que la clave en Banco Santander la teníamos en los 4,50 euros. Por lo tanto, solo si el título fuera capaz de cerrar por encima de los 4,50 euros y si fuera en velas semanales mejor que mejor, tendremos una importante señal de fortaleza en el título. El nivel de los 4,40 a 4,50 euros en Banco Santander se corresponden con la importante zona de resistencia de los 9.100 y 9.200 puntos del IBEX 35 a la que hemos estado haciendo referencia semanas atrás.